Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo que hay en mi cartera edición mamá cuando uno es mamá la vida le cambia y por lo tanto lo que uno trae en su cartera o carteras es totalmente diferente así que bueno, espero les guste y comencemos con este video bueno, mi hija ahorita tiene más de un año, entonces dependiendo de la edad de tu hijo o de tus hijos el contenido en tu cartera va cambiando y bueno, voy a empezar con esta porque tengo dos, o sea la pañalera y esta dependiendo a donde voy a veces llevamos las dos por ejemplo cuando vamos a la iglesia llevamos las dos cuando vamos a visitar a alguien y nos vamos a echar un buen rato también llevamos las dos pero si solo voy a salir a hacer un mandado así súper rapidito pues solo llevo la pañalera y bueno, esta es mi cartera que me la compré en Target como por 40 dólares para mi cumpleaños y bueno, la cartera tiene como tres compartimentos tiene esta con zipper en medio y tiene estas dos que son como con el botoncito acá me gusta mucho que tienen los compartimentos porque así yo camino por separada las cosas y bueno, voy a empezar por esta bolsa de acá y lo que camino aquí usualmente son juguetes de mi hija no son un montón de juguetes, solo le llevo uno, dos, tres, dependiendo por ejemplo, a veces le llevo por ejemplo esto una muñequita cuando vamos a la iglesia le llevo su panderetita y bueno, acá tengo esta otra cosita que es para echar el chupe o el mamón como pueden ver ya esa primera bolsa no hay nada mío y en la otra bolsa usualmente siempre llevo agua, llevamos agua mis llaves, usualmente las camino en la de en medio pero bueno, llevo mis llaves mi biblia cuando no teníamos a la bebé, antes llevábamos una biblia más grande pero ahora llevamos esta porque me cabe en la cartera y bueno, en la de en medio, honestamente no ando mucho obviamente ando mi cartera esta cartera me la compré así súper chiquitita porque honestamente me la compré así de chiquitita porque a veces yo solo quería ir a hacer algún mandado rapidito y echarme esto quizás a la bolsa para no llevar cartera tiene bastantes bolsitas para echar tarjetas pero para echar efectivo casi no tiene que es lo malo y estoy pensando en volver a comprarme de las que tenía antes de las que son más grandecitas que estas porque a veces aquí no me caben recibos o para el efectivo probablemente me compré otra pero esta me encanta o sea, honestamente me fascina literalmente te la puedes echar a la bolsa una toalla sanitaria por si acaso tengo un papelito que ande por ahí mi chapstick si este no me puede faltar y es porque mis labios son muy resecos especialmente en el frío como tengo varias carteras tengo esta, tengo la del trabajo tengo la mochila con la que voy al instituto entonces trato de andar un chapstick en cada cartera así no tengo que andar sacando y metiendo un lápiz tinta siempre necesito andar un lápiz tinta por si acaso necesito escribir algo dulces últimamente camino dulces también por si acaso antes yo no caminaba dulces pero hoy camino dulces y un sucito por ahí y bueno esta es una bolsita en la cual yo ando hulitos, ganchitos para mi hija y bueno ando en esta aunque también ando en la pañalera pero ella se entretiene cuando juega con eso especialmente en inglés ella se entretiene jugando con los hulitos y así le entretengo un poco y también como ella a veces se los quita o se despeina entonces aquí tengo repuesto para poder peinarla donde sea que ande ando colas para mi también y que más creo que eso es todo y por acá lo que ando es la la prescripción de mis lentes algo que también trato de andar ahí es crema para manos especialmente en el frío y básicamente esto es todo lo que camino en mi cartera como pueden ver no ando el montón de cosas mías y bueno y es porque trato de andar lo básico para mi y bueno la siguiente es esta que esta si no me puede faltar si o si esta se las mostré en mi canal de vlogs como les dije allá esta me la compré así en color gris y con mochila para que el peso esté en los dos hombros y también para que mi esposo no tenga ningún problema en andar esta mochila tiene bastantes compartimientos y bueno en la bolsa grande andamos el termo de agua caliente el agua helada para mixtearla que esté tibia para la leche las pachitas o los biberones y este donde caminamos la leche que cabe en tres porciones como para tres biberones y en esta misma grande también ando ropita de la niña ando como ropita de repuesto por si se pasa se hace del uno o del dos tenemos que ponerle por si acaso también o si está muy se pone un poco fresco o si ella va a andar jugando en el suelo le pongo un pantaloncito si ella anda un vestido bueno ahora en esta bolsita de aquí este le ando calcetines le ando hasta tres pares de calcetines ahorita que estamos en verano pues le pongo sandalias pero por si acaso se pone un poco fresco o algo le puedo poner calcetines con las sandalias y acá ando también una cremita para que ella no se me pele ando como les decía majulitos en las dos bolsas de acá esta y esta ando pañales siempre me gustan dar mínimo seis pañales por si acaso entienden mejor que sobre y no que falte esta que tiene como una bolsita así de aluminio honestamente casi no lo usamos según es para mantener la lechita caliente bueno hablando de la leche eso es cuestión de preferencias a nosotros o por lo menos a mi me gusta darle calientita la leche a mi hija sé que hay mamás que han acostumbrado a sus hijos a darle la leche helada e incluso le preparan el pepe antes de salir si van a salir pero nosotros personalmente nos gusta darle su lechita caliente bueno este lado tiene una bolsa en la cual metes el paquete de toallitas y luego tiene como un pega-pega y es súper fácil solo abrirla sin necesidad de bajarte la mochila de la espalda nomás sacas la toallita que vas a usar y ya sin necesidad de sacar nada está muy buena y en esta bolsita de acá honestamente no caminamos mucho a veces le caminamos aquí bueno cuando salgo yo solo llevo esta he hecho mi carterita chiquitita la meto como por aquí por eso es que como les digo por eso es que me gusta mucho aquella así que bueno como pueden ver son bastantes cosas que nosotras las mamás caminamos en nuestras carteras en nuestras pañaleras y es porque buscamos que nuestros hijos estén bien y que andemos lo necesario cuando salimos con ellos y así pues no tener que estar preocupadas que no haya que hacer que porque mi hijo se me hizo se me le pasó el pipi o porque no le traje tal cosa ¿me entienden? y bueno con esto concluyo este video espero les haya gustado como siempre muchísimas gracias por ver si les ha gustado este video no olviden darle me gusta déjenme su sugerencia de videos que ustedes quieran ver en este canal muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video bye